Malherida en su lecho en el hospital, Yajaira nos recibió para contar su drama. Su padre intentó degollarla, convirtiendo su sueño de tener una fiesta de 15 años en su peor pesadilla. Cuando llegué con mi amiga en la esquina, me devolvió y me dijo, ven para dinero y un abrazo. Y me acerqué, pero estaba como, estaba retirada como un metro. Y se levantó y me apretó y me enterró el cuchillo en la espalda. Yajaira, estudiante de secundaria, recibe atención médica y trata de recuperar su voz. Con la poca que le quedó, nos alcanza a contar que antes de que su papá la atacara, le dijo que no la iba a dejar llegar a su fiesta de 15 años. Pues yo iba a caminar a la escuela y mi papá me habló. Y fui, mi amiga se quedó esperándome en la esquina. Cuando se quedó ahí, mi papá me empezó a decir que por qué me escondía de él, que no me escondiera. Que él le tomó en cualquier momento, me podía matar a mi hijo, a mi mamá, a mis hermanos. Fue en este lugar en donde Yajaira fue atacada por su propio padre, por la espalda. Corrió y por esta calle un señor la auxilió. Hasta el momento no se conoce quién es, sin embargo, es su ángel. Y gracias a él hoy se recupera en el hospital. La familia de Yajaira asegura que Humberto Corral está prófugo, que consume drogas y se vuelve violento. Incluso, una vez golpeó a su madre y al denunciarlo vinieron las amenazas. Que si no, ya con él se iba a dar donde más me doliera. Y mire, pues ya lo cumplió con mis hijos. Pero insiste en que quiere tener una fiesta de 15 años pese a su miedo. Está custodiada día y noche por policías. Y es optimista de que saldrá rápido del hospital. Desde Parral, Chihuahua, Alejandro Madrigal. Primer Impacto. Primer Impacto.